María Victoria Fernández, directora general. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches y muchas gracias. No sé cómo lleva usted esta feria tan ajetreada, de un sitio para otro. Además, sé que viene ahora mismo de un acto que no tiene más que reconocimientos porque es inevitable que sea así después del papel que está haciendo Global Caja estos últimos meses aquí en Albacete. ¿Cómo se lleva eso de compaginar una cosa con otra? Pues muy bien, muy bien como albaceteña y que ahora no puedo estar aquí todo el tiempo que me gustaría pues llevo fenomenal haber venido a la feria, ¿no? Entonces, bueno, te agotas, te cansas, pero todo es reconfortante, ¿no? Ver cómo está la feria de llena. Yo como nacida en Albacete me da mucho gusto. Aquí tengo una pequeña muestra, lo he dicho en la presentación, pero es que es cierto. Ahora mismo María Victoria viene de AMIAP, donde se han entregado los premios a las 9 de la noche y aquí trae ese premio que también, como no ha recibido Global Caja, a la labor que vienen desempeñando, premio a entidad colaboradora Global Caja, decimoquintos premios de integración social. Imagino que recoger tanto este obsequio como muchos otros que les están dando a lo largo de, no solo ya de estos días de feria, sino de los últimos meses, debe ser muy gratificante en unos momentos como estos. Pues bueno, a todo el mundo le gusta que nos reconozcan cualquier acto, ¿no? Pero creo que, bueno, lo único es que somos una entidad de aquí y nos quieren mucho los albaceteños, igual que toda Castilla-La Manza, ¿no? Entonces agradecemos y en realidad tenemos que dar las gracias a los que nos lo dan doblemente. Una, porque nos quieren y son clientes nuestros y la caja es suya. ¿Notan de verdad ese cariño, esa cercanía cada vez más conforme pasa el tiempo? Pues yo como directora sí que tengo que decir que siempre he sentido una cercanía muy importante de nuestros clientes y eso es lo único que pretende la entidad como entidad financiera, ¿no? Que los clientes se sientan en su casa, no en su caja, sino en su casa. Eso es muy importante, sobre todo como están ahora las cosas. María Victoria, Global Caja nació hace relativamente poco tiempo, era un proyecto apasionante, interesante, además en unos momentos especialmente complicados para todo el tema financiero. Hace un año que prácticamente se abría esa primera sucursal de la entidad aquí en Albacete, Puerta de Valencia. ¿Cómo han pasado estos 12 meses para usted? Bueno, pues han pasado con mucho ajetreo, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, la conclusión final siempre es positiva, ¿no? Cuando un proyecto se hace con ganas, con ilusión, al final el proyecto sale, ¿no? Y este pues ha salido bordado, ¿eh? Y como bordado hay que tenerlo, ¿no? ¿Y cómo se van solventando las dificultades? ¿Cada piedra que aparece en el camino, cómo se va subsanando y cómo se va eliminando? Pues yo creo que todo lo que... las vicisitudes hay que intentar solventarlas rápido y esperar si te viene la segunda y seguir adelante. No hay que tener miedo a los problemas, yo creo que hay que tener miedo a no solucionar el problema. Global Caja está de moda, está en auge, está creciendo y además se da la paradoja de que esto ocurre en un momento en el que el resto de entidades financieras pues parecen perder poco a poco la credibilidad o la confianza de muchos ciudadanos. ¿Esto qué papel juega aquí la situación de la economía, de todo lo que está pasando a nivel nacional con los bancos, las cajas, etcétera? ¿Y cómo os tomáis vosotros ese ascender cuando todo se vuelve complicado y el hecho de que la gente tenga cada vez más confianza en Global Caja? Bueno, yo creo que la situación económica está muy complicada, ¿no? Y nosotros como entidad financiera, pues bueno, intentamos aportar nuestro pequeño grano de arena. Somos mucha gente intentando que esto funcione y bueno, lo importante es que la sociedad cuente con que la entidad financiera está haciendo sus deberes, ¿no? Es complicado para todos, pero yo creo que hay que perder ya el miedo a las entidades, se están dando soluciones y hay que poner ya la vista en el horizonte. Ya no hay que pensar que estamos mal, ¿no?, sino intentar salir de una vez. Global Caja ha sido determinante para que muchos proyectos, tanto a nivel político como social, hayan podido seguir manteniéndose a lo largo de este año aquí en la ciudad de Albacete y a nivel regional, estamos hablando pues de esa situación que se dio con el pago a proveedores en el ayuntamiento, también a través de diputación, numerosos colectivos o asociaciones, caso de Asprona, que a través de Global Caja han encontrado pues un soplo de aire fresco a una situación que se les venía complicando ya demasiado. ¿Cómo reciben también esa confianza, no ya por parte de los ciudadanos, sino de las administraciones o las entidades que acuden a vosotros a pediros esa ayuda y vosotros de saberos que estáis haciendo posible que ese tipo de cosas puedan seguir funcionando? Bueno, ahí se juntan muchas cosas. Nosotros somos financieros y como financieros tenemos que apoyar la parte que nos corresponde a nosotros, en este caso que sería anticipar crédito, ¿no? Muy orgullosos de que si hemos podido contribuir en algo a ciertas situaciones sociales, orgullosísimos de haberlo podido hacer, pero que sé que cualquier entidad o tal a todas nos reconforta el hacer cosas adicionales a lo que es la fealdad de ser financiero, que es dar dinero y captar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un hecho que para nosotros un premio como el de AMIAB de hoy tiene una simbología muy especial como entidad financiera, que nos quiten la cara de ser números, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sobre todo para los gestores que estamos y todo el personal que somos personas, y valga la redundancia, que nos gusta que las personas nos conozcan, ¿no? Decía, yo quiero que los clientes se sientan en su casa en vez de en su caja. Cuando acuden a su caja, en este sentido, a lo largo de estos últimos meses les han notado especialmente desanimados, especialmente desasosegados, o en el fondo, pues está ese afán de superación de las dificultades también. Bueno, yo creo que el desasosiego en las circunstancias actuales está existente en la calle, ¿no? Pero, bueno, lo que hay que intentar es que cuando entren a la caja el desasosiego sea menor, ¿no? Pero, bueno, estamos entre todos tratando de facilitar al cliente lo que requiera en cada momento, dentro de que somos tenedores de la situación tan complicada que tiene la economía española. Hace poquitos días, antes de comenzar Feria, pues teníamos ese convenio que se firmaba entre Global Caja y la Diputación Provincial de Albacete para tomar partido, además, en el Instituto Técnico Agronómico de la Ciudad de Albacete, de la provincia. Una manera de dinamizarlo, de promocionarlo, de darlo a conocer. Imagino que estas siguen siendo siempre las preocupaciones de Global Caja, que a pesar de seguir dando pasos, progresando, abriéndose caminos por otros ámbitos, nunca pierde esa esencia de apoyo, sobre todo al sector agrario de esta tierra. No, no. Nuestra vinculación con el sector agrario es del mil por mil. O sea que no la dejamos. Además, el tema del ITAD para nosotros creemos que es una cosa importante y está haciendo funciones muy importantes y siempre hemos tenido colaboración con ellos. Entonces, este convenio es una continuidad como el de todos los años. Aquí tenemos en la carpa, como decía al comienzo, esos protagonistas de Global Caja de la mañana a la noche. Unas chicas estupendas. Esta mañana he hablado con ellas. Me decían que no deja de acercarse gente, a preguntarles, a coger algún obsequio. Imagino que es una manera también de hacer más cercana a la entidad a la gente. Imagino que a usted, como directora general de la entidad, le llena un poco de satisfacción ver que Global Caja no pierde la cercanía, que está a pie de calle, que cualquiera que tiene alguna duda en este tipo de cuestiones puede acudir sin miedo ninguno a consultar simplemente lo que puede hacer. Bueno, nosotros es la esencia y la existencia de la caja es atender a sus clientes. Entonces, nosotros vamos de cliente hacia adentro, nunca de dentro hacia el cliente. Entonces, estamos encantados. Las chicas estas son unos soles y no me extraña que la gente esté haciéndoles preguntas porque da gusto las respuestas y con el cariño que lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros es lo que nos gusta, ¿no? Que la caja, como digo, la gente se sienta en su casa. ¿Hasta cuándo se va a quedar por aquí, por la Feria de Albacete? Hasta el día 17. Hasta el final, ¿no? Incluido. ¿Cuál es el rincón favorito de María Victoria en esta amplia, ancha y larga Feria de Albacete? Pues no te puedo decir ninguno definido, porque si no me dijeran loca, lo que más me gusta son montar en los cacharros, pero no me dejan ya con los daños, ¿no? Ya no te dejan. Sería la parte que más me gustaría, ¿no? ¿Y el tema de los toros, le gusta a usted? Mucho, mucho. Bueno, sabéis que me gusta, no entiendo, pero me gusta. Sí, así tocas y todas las tardes que puedo voy a los toros. ¿Se ha feriado ya algo? Todavía no ha caído nada. ¿Se ha feriado ya algo? Sí, esto. Las pulseras, bien bonitas. Me han feriado, está genial, ¿eh? De la Feria de Artesanía, imagino, ¿no? No, ha sido en el centro, a mí me lo han dado en el centro, no lo sé. Pero en la Feria de Artesanía algo compraré, eso no lo digo. Algo cae seguro, ¿no? Pues ha sido un placer tenerla junto a nosotros, que disfrute hasta el 17 y que sigan ayudando a tanta gente como están haciendo hasta ahora, porque yo desde mi labor de periodista en la que acudo, pues cada semana multitud de actos, sí puedo ver que siempre en cada punto donde ha hecho falta ayuda ha estado Global Caja y desde mi punto de vista eso es algo importante en unos momentos como estos. Os agradezco muchísimo esas expresiones y lo único que queremos es estar a la altura de lo que nos declaman. Muchísimas gracias, María Victoria Fernández, directora general de Global Caja.